Y hola tortuitas que hacen, chicos estamos acá en un gran video Capítulo número... A ver si soy ruso, si, si, lo sé Número 37 Yo sé que a la gente les va gustando lo que quieren hacer esta serie de bienes raíces De House Flipper al canal Y en el capítulo anterior vendimos ya lo que van a hacer una gran casa Y esta casa va a ser la casa en bosquecillo Vamos a ver, perfecto, ¿cuál es nuestro record? Nuestro record es que ganamos 50.000 de estado de la cuenta Vendiendo la última casa, creo, si no mal recuerdo Perfecto, y tenemos estado de la cuenta, 385.000 Y lo ideal, lo que quiero hacer es pasar los 400.000 vendiendo esta casa Quiero pasar... no, 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 no es que la quiero vender a 400.000, ¿no? Sino que en el estado de la cuenta, quiero pasar los 400.000 en estado de la cuenta En lo cual la quiero vender a un... por ejemplo ¿Qué hacen en el bosquecillo? Esta sale... vamos a ponerle 90.000, ¿sale? Nada, es que 89.000 es lo mismo que 90.000 Entonces lo que vamos a hacer es... quiero un total de... Ni más ni menos, no quiero ni pasar el record de 50.000 Como vendí las anteriores casas que... bueno, en fin En total, a ver... vendidos Vendimos lo que viene a ser la última casa, la vendimos Casa y coche Es la anterior casa, el capítulo anterior, la vendimos Esta es nuestra oficina, perfecto Casa en bosquecillo, perfecto Si sueñas con una casa en el árbol, esta oferta es perfecta para ti Se vende casa a reformar localizada en una tranquila parcela forestal La recomiendo, perfecto Vamos a ver cómo es la cosa Depende a cómo sea la casa Va a depender de... vamos a comprar la casa Y vamos a ir para allá Depende, gente, mientras está cargando, les comunico Depende cómo sea la casa de grande Esta es la primera parte, siempre lo digo Las casas las vamos a hacer por partes, etc Y como esto es una serie de bienes raíces Es para cómo ganar dinero con las casas en un juego Esto es más... se asemeja también un poquito a lo que viene a ser a la vida real Entonces tenemos... ahora mismo, estado de cuenta 296.000 Perfecto, mientras limpiamos, les comento Todavía no vimos la casa Vamos a abrir esto, perfecto Y lo que quiero es... Tampoco pasarme en querer pasar el récord Porque vendimos la casa anteriormente Vendimos una casa a 45.000 De beneficio, más que nada Entonces nos dio como beneficio 45.000 Y después otra casa a 50.000 No quiero pasar el récord Porque sé que es difícil Pero mi idea es que en dos casas Por ejemplo, en esta casa Que la primera parte, ¿no? Que es bosquesillo La casa del bosquesillo Bueno, ahora después lo van a tener igualmente Vamos a limpiar Se limpia ahora por fuera Perfecto Está bien Ahí vamos viendo la casa ¿No? La vamos viendo No sabía que se pueda limpiar ahora por fuera Puede estar sucia por dentro o por fuera Por lo que nos va a entender Este gran y hermoso juego Yo la verdad Están aumentando los likes Están aumentando las visitas Y si no aumenta Lo voy a seguir subiendo Por el simple hecho que a mí me gusta Es mi canal Y nada Es algo que a mí me gusta No busco ni fama Ni reconocimiento No busco visitas Busco pasarla bien Con los pocos que les gusta Les gusta el contenido ¿No? De esta gran serie Sinceramente vamos a limpiar La primera vez que estamos limpiando una casa Una casa La primera vez que estamos limpiando los vidrios De una casa por fuera, gente Eso está bastante bien Me gusta, me gusta Ya tenemos experiencia con este juego Muy bien Vamos a seguir limpiando Ta 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 Muy bien Perfecto Perfecto Lo que quiero es Cuando venda esta casa Y venda la próxima casa Que nos queda ¿No? Va Quedan bastantes casas ¿No? Pero quiero vender La voy a ir al grano No sé cómo explicarlo, gente Quiero vender esta casa Y la otra casa que viene Y quiero superar los El medio millón Quiero superar el medio millón Vendiendo dos casas No sé si No sé si me explico Pero bueno No sé En fin Espero que sí Vamos a ver Nueva habilidad de limpieza disponible Perfecto Ahora lo vemos Seguimos limpiando Seguimos limpiando Por qué no Seguimos limpiando Ta ta Qué sucio este lugar Pero no pasa nada No pasa nada Perfecto Vamos, vamos, vamos Inmobiliaria Te cuje Estaría bueno En la vida real ¿Por qué no? Una inmobiliaria Eso deja dinero Deja Deja dinero Deja ¿Por qué no? Por lo poco que estudié Educación financiera Este es un poco de todo Educación financiera Economía Leyes Derecho Hay que saber de derechos De todo un poco Incluso Estoy Ahora no estoy tomando unos mates Pero siempre estoy tomando unos mates Pero ahora estoy tomando unos tereres Con mi mamá Incluso Con mi mamá Estábamos mirando una película Pero bueno Ella se fue a hacer unas milanesas Comida Tradición argentina Mira Va, tradición Siempre en Argentina Comemos milanesa Entonces Nada Paramos la La película Serie ¿No? De Tommy ¿Cómo se llama este? Tommy Ah, no me parece Tommy, Tommy, Tommy Tommy Bueno, no sé No me acuerdo Como se llama la serie Ni el Ni el nombre Del coso Como se llama Del 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 personaje ¿No? No del actor Nombre del actor Del personaje Que hace el actor En fin Pero bueno Acá estamos Perfecto Ah, hay que sacar esto Y esto viene a ser como Claro Acá como una ventana Perfecto Muy bien Vamos a limpiar esto Perfecto Esta primera parte Es para limpiar Para hablar un poquito Con ustedes Para estar con ustedes Etcétera Hoy Acá en Argentina Hoy es jueves De 16 De septiembre Si Seguimos en pandemia Vamos a ver Vamos a limpiar Perfecto Y es un sol Está bueno El sol está lindo El día Pero bueno A mi A tortu te puse Para los que son Veteranos en el canal Ya lo conocen Y los que son nuevos Les comunico Que a mi Lo que a mi A mi me gusta Me encanta Lo que van a hacer Es el frío El invierno No hay nada más lindo Que el invierno Porque bueno Es como que Es así Es así El invierno está muy Muy pero muy genial Sinceramente Es muy pero Upa Perfecto Como siempre lo digo Acá Acá Y en todos lados De esta serie Acá Hay cucarachas Como siempre lo dije Cuando hay cucarachas Siempre advierto Bueno porque Hay gente Parece mentira No gente Pero bueno Hay personas Que no les gusta Las cucarachas No les gustan Las arañas Que son No sé Tienen como una Una fobia Más que nada Hice un cortecito Gente Porque bueno Estaba comiendo Lo que van a hacer Una milanesa Como dije Perfecto Le hago la ventana Y saca Perfecto Del lado de afuera Bueno Les comunico Que hay cucarachas Por si lo quieren adelantar 3, 2, 1 Va Perfecto Vamos a ver Vamos a limpiar Estas cucarachas Por acá Osa Ulala Como siempre Estas cucarachas El tema del nido Hay que Terminar el nido ¿Cómo se termina el nido? Limpiando todas las cucarachas Así Que no haya ninguna Como en la vida real Si ven que hay Más de dos cucarachas Como que Siempre hay que Exterminarlo A todas las cucarachas Perfecto Vamos a ver Vamos a limpiar acá Muy bien Seguimos limpiando Un poco Vamos a ver Perfecto Seguimos limpiando Tengo que cortar el pasto Si, si Señoras Si, señores Bueno Más cucarachas Si quieren 3, 2, 1 Va Perfecto Yo lo aviso Porque bueno Hay gente Entiendo Yo entiendo A la gente Siempre hay que Entender a los demás Como siempre Entonces Bueno A ver Perfecto Listo Terminamos este nido Bastante bien Entonces Perfecto Bien Me parece que hay otro lugar Con cucarachas O algo así Pero bueno Vamos a ver Perfecto Hay que cortar el pasto Acá Muy bien Y acá Hay que limpiar Vamos a limpiar Perfecto Vamos a seguir limpiando Bien Muy bien Este color Incluso me gusta Veo lástima Estas partes Así Que no están bien Entonces Creo que voy a dejar Este mismo color Pero vamos a pintar Grandes partes Por ejemplo Esta parte Creo que la voy a dejar Esta parte en verde Ah Vamos a montar Lo que van a hacer Esto se llama La toma Eléctrica En la pared Vamos a arreglar Está oxidado Está roto No funciona Con el tema De la electricidad Vamos a ver Vamos a ver Siempre Se surge En el tema De las De las casas Antiguas Y todo eso Así que bueno Ahí está Perfecto Muy bien Y esta pared No me gusta Perfecto Vamos a ver Después Vemos Esto van a ser Lo que viene a ser Ventanas Lo que estamos viendo acá Ventanas Ventanas Que se abren Y se cierran Más que nada Van a estar buenas Estas ventanas Incluso vamos a sacarle Bastante pasta Bastante dinero A esta gran casa Vamos a seguir limpiando Seguimos con el tema De la pala Tac Seguimos limpiando Ta 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 Perfecto Vamos a ver Perfecto Vamos a seguir limpiando Y tenemos que Estaría bueno El tema Para sacarle Más Más dinero A esta casa Nos salió 90 mil Bien Tenemos que Sacar bastante beneficio ¿No? Si nos salió Esa plata Incluso necesitamos Jardín Si o si Hacer un Gran Jardín Entonces Bueno Aprendí a decir Jardín En italiano Gente Estaba estudiando Italiano Incluso Me gusta el italiano El día de mañana Me gustaría vivir En Italia En Roma No se Cuando será Pero bueno Vamos a ver Ponemos esto acá Perfecto Vamos a ver Muy bien Vamos a ver El tema de la basura Me pasa que hay basura No Hay malas hierbas Por acá Perfecto Bastante bien 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 Entonces Acá Va a salir un bicho Vamos a sacar Estos pozos Así Salen Creo que un topo Sale un topo ¿No? Perfecto Vamos a ver Malas hierbas Por acá Por allá Vamos a seguir Limpiando Nuestra misión Nuestra misión es Limpiar La casa Por lo menos En este primer capítulo Primer capítulo Primera parte Perdón gente Primera parte De esta casa Primera parte Siempre digo De esta casa Van por parte No sé cuántas partes Va a haber Vamos a ver Uy Acá hay cucarachas Gente Así que 3 2 1 Va Yo lo aviso Por las dos hago Hay gente Hay gente Por ejemplo A mi no me gustan Los sapos Gente No sé si le tendré No sé Fobia Asco O algo Pero no Veo un sapo Y salgo corriendo ¿Qué te puede hacer Un simple sapito? Nada Sinceramente nada Pero bueno Por eso le digo Hay gente que no le gustan Las cucarachas Hay gente que no le gustan Arañas Hay gente que no No le gustan Los sapos Como en mi caso Me acuerdo Cuando yo era chico Era una fiesta Del estimador Mi papá trabaja En el puerto Ya es director Del puerto Etcétera Bueno Que lo que sucede Que cuando estaba La fiesta del estimador Que se jugaba A la pelota Se comía Un asado Argentino ¿No? El asado Es tradición Argentina Entonces Estaba Estábamos ahí Yo era chico Y los compañeros De Mi papá Para hacerme una broma Me corrían con un sapo Porque Me corrían con un sapo Y me lo querían tirar Al sapo Y cosas Y bueno Había una Creo una Una piscina Habría Una piscina Pileta No sé Y yo con ropa Y yo con ropa Me tiré Para que no me tiren El sapo Me Me tiré Con ropa Y todo A la A la piscina No O me estaban Corriendo con un sapo Digamos Me Y Me tiré Digamos A la piscina Y no Al final Gané Digamos Corriendo Y No Un sapo Nada Quiero que lo otro Y Nah Me tiré Me tiré a la piscina Y no 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 Me tiraron El sapo Por Gracias a Dios Que había agua Piscina Y bueno Yo llevaba No sé Campera No sé No Campera No Ropa Ropa Y Y nada Con la desesperación Me había tirado Entonces Nada No sé No sé Qué será Eso Que Veo un sapo Y coso Y ya salgo Corriendo Entonces Nada Por eso mismo Entiendo a la gente Hay gente Que no me gusta Las cucarachas Etcétera Y todo Todo eso Entendible Por eso aviso Y en este juego Parece real Perfecto Elimina la basura A tu alcance Muy bien Tortuguitas Tortugones Limpieza A full Vamos a ver Manitas A full Full Manitas Pintura A full Limpieza A full Pintura Full Manitas Recién A full Demolición Falta Bastante Incluso Construcción Falta Bastante Negociación Falta Una Nada Más Y De jardinería A full A tope A tope Gente Perfecto Lo que voy a hacer Es cortar Un poquito Un poquito El pasto Vamos a ver Perfecto Vamos a cortar El pasto Y tenemos que poner El pasto También Tengo que Porque Como dije Antes de vender La casa Esta gran casa Esta Esta grande Esta casa Me parece que Le vamos a sacar Más de 50.000 Creo Pero estaría Si 50.000 Un poco más No se Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Acá cortamos El pasto Digamos Muy bien Vamos cortando De una Perfecto Vamos 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 Y bueno En el canal Tenemos En variedad Tenemos Bueno Acá Hawk Flipper Como lo están viendo Tenemos En octubre Vas La verdad En octubre Tenemos ya terminada Lo que viene Hace una serie De recién Evil Recién Evil 4 En octubre En la cual Todavía estamos En septiembre Falta poquito 16 de septiembre Faltan unos 15 días Para que Lo tengo todo Programado Gente Para octubre Hay una serie De recién Evil 4 Sinceramente Entonces De todo un poco Bueno Hay series De SWAT 4 La gente De la policía Donde Entran En lugares Peligrosos En Entramos A lugares Peligrosos De SWAT 4 Y podemos Arrestar A los Contrabandistas Que se tratan Muy buenos El juego SWAT 4 Lo que viene a ser Resident Evil 4 También Etc Y bueno Tenía pensado Después que termine Resident Evil 4 Nada Hacer El LCD De De como se llama Esto Después Hay una Una serie Que vamos a tener Después de Resident Evil 4 Que es Una serie De la mujer De rojo Que están Recién Evil 4 No acuerdo Como se llama Perdón Esto lo habré Hecho En Agosto La serie Y lo resubí Para Octubre Gente Entonces Nada Bueno Acá Cortamos Un poco Como dije El pasto Lo cortamos De eso Un poco Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es lo siguiente Es De a poquito En cada parte Está la primera parte Después en la segunda parte Corto un poquito Más el pasto Etc Si En la serie De bienes Radices En esta serie No vamos a estar Haciendo A cada rato Lo que viene a ser Todo lo mismo O sea Si hay que Cortar el pasto Un poquito Cada parte De la casa Mejor Todavía Perfecto Creo Que ya está Todo Lo que viene a ser Limpiado No No Para que hable A ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Acá Perfecto Está bien Acá Muy bien Acá Perfecto Más las hierbas Muy bien Por fin Orden Dice la gente Parece perfectamente Limpio Muy bien Perfecto Eso le gustó A la gente Incluso Vamos a ver Las puertas Las puertas Vamos a analizarlas Está Perfecto Las puertas No hace falta Comprar a otras Perfecto Esta puerta A ver Perfecto No están rajadas Como las Las anteriores Casas Que siempre se rajan Y están para Para tirarlas Entonces Incluso Son del mismo Goler Me gustó Incluso Está Está buena Para que Coordine A ver Para que coordine El tema del color No me gusta El rojo Con el verde No me gusta No sé Si a ustedes Les gusta Incluso Esta puerta También está Muy buena Yo suelo Dejar la pintura De afuera Pero en este caso Está muy Pero muy Rajada Muy fea No me gusta No me llama la atención La vamos a sacar En este caso Perfecto Entonces Vamos a poner Esto Vamos a acomodar Esto Esto vamos a dejarlo Lo acomodamos Por acá Muy bien Y esto Vamos a Acomodarlo Por acá Bueno Después Vamos a hacerlo Ahora ya que estamos Que ya en mi cabeza Tengo Como lo voy a A construir Lo que van a hacer Etcétera Muy bien Vamos a cerrar Lo que ven a hacer El garage Y lo que vamos a hacer Ahora Es poner A Acomodar la pintura De lo que vamos a pintar A ver Las puertas Van a ser rojas No pienso cambiar ¿No? Entonces ¿Qué significa eso? Entonces A ver Ventanas No Perdón Gente Paredes Acá Paredes Lo que está buscando Perfecto Muy bien Pinturas Y lo Que combine Con la puerta Voy a llegar A combinar Con la puerta Quiero Voy a comprar Por comprar Más que nada Si gasta Un poquito más Un poquito menos No hay problema Quiero probar Cómo quedaría Cómo quedaría A ver Lo pintamos De acá A acá Cómo quedaría No me gusta Pero no me disgusta Tampoco Pero Vamos a ver No Este quedaría bien Incluso Puede ser O este También Es un color De la puerta A ver Ahí Creo que Creo que Le gana Este Vamos a dejar Este color Que me gustó Incluso Combina Con la puerta Con la puerta Y está Bastante Bastante bien En los comentarios Ustedes dicen Que opinan Con el tema Si no cambiamos De color Si no cambiamos a otro No hay problema Perfecto Vamos a ver Esto acá Muy bien Esto viene a ser Como la entrada No A ver Vamos a ver No Donde está Donde está la entrada Quiero ver Me voy para afuera Y quiero ver Primero en principal La entrada Perfecto Esto viene a ser Si Esto viene a ser La entrada Que igual manera Esto es otra puerta Muy bien Está bueno eso Que sea otra puerta A ver Vamos a ver Necesitamos Uno Nada más Perfecto Esto Perfecto Y lo que me gustaría Esto estaría bueno Una pieza O algo Estoy viendo El tema de la pintura Esto viene a ser Otro Otro pasillo Perfecto En lo cual Acá Muy bien Esto va a ser rojo Incluso Me gustaría Que siga Esto Quiero que sea Rojo En lo cual Esto no No sé Que es Esto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Estoy viendo Esto me parece Un baño Y esto no sé Que es Ok Vamos a ver Esto estaría bueno También Lo rojo Coordina A veces Con lo blanco Entonces Esto estaría bueno Ponerlo blanco Esto Digamos Que ya lo voy a poner Blanco Entonces Esto Rojo Me parece Perfecto Y esto Un color Blanco Vamos Con el blanco Perfecto Con blanco Esta pintura No Ya no me gusta Por esta rajada Pero blanco Blanco Y blanco Perfecto Muy bien Esto rojo Bien Estoy viendo Más que nada Esto blanco Perfecto Perfecto Esto Blanco Está bien Muy bien Muy bien Muy bien Esto Un gris O un blanco Estaría Perfecto O quizá Un marrón Oscuro Que coordina Con la puerta No se Lo voy a ver Eso lo voy a pensar Atrás de cámara Así que nada Voy a pintar Como ya dije La pintura Que vamos a poner Para el próximo capítulo Yo me despido Con ustedes Tortuguitas Tortugones Voy a Buscar lo que van a hacer El rojo Blanco A ver Blanco Esto lo voy a hacer Atrás de cámara Lo que voy a hacer Es poner los botes De pintura En las paredes Que voy a Que voy a Que voy a pintar Digamos Esta casa Y nada Nos despedimos Ustedes Son las tortuguitas Los tortugones Yo soy el Tortug Y nos vemos Para el próximo capítulo De House Flipper De esta gran casa Chao Bra Pa